Hola, soy Chepe Carlos de ALS, un tutorial, una miniconferencia que hice hace un montón de tiempo y hablando con compañeros y compartiendo con ellos, me di cuenta que puede ser importante y aún útil aunque la tecnología ha mejorado, pero siempre hay algunas decisiones que se pueden hacer con la tecnología y algunos proyectos. La cosa es que el Arduino y la web 2.0 es muy importante saber cómo es que se interrelacionan cómo mandamos a pedir información, porque cuando hacemos un GET el código es gigantesco para usar un simple GET GET, porque no lo saben, es preguntar o buscar información al servidor y que él nos devuelva esa información de alguna manera y empezamos, solo le pregunto y ahí está, murió, ¿verdad? O le mando la información a él, realmente no les voy a enseñar hoy cómo sirve su navegador paso por paso, porque es algo muy importante cuando es electrónica como estamos acostumbrados a usar nuestro celular, ponemos google.com, le damos enter y él hace toda la magia no sabemos qué tanta locura toca para una simple página web esta conferencia es súper antigua porque se ve en letras bien feas, me faltan fuentes, es por eso incluso uso el logo viejo de ArsoLeV y mi correo viejo también que está aquí detrás de mí y unas comunidades que aún pertenezco y unas que aún todos ahí me odien, pero ahí estamos, para adelante vamos a hablar de un montón de cosas frikis, obviamente, estamos acá les quiero comentar un poquito de la web, sería bueno saber un poquito de dónde viene la internet este es el padre de la internet que creó, fue él hace 25 años, donde creó en 1980 la red fue para un sistema militar y dicen, yo no tengo una computadora fuerte la web cargó aquí, hijo mío, en esta cosa que es súper, súper mega antigua y sí, por ahí cargó una NextQ y una red es una interconexión la web 1.0 es una red donde tú tenías el acceso a poder tú leer, ver la información de la página web y utilizarla creo que este link aún funciona y se acuerdan de esta página web, verá, con ultra mega GIF GIF por todos lados y esto lo que hace es que cualquier página web del mundo le pone un montón de GIF ahí está noche de promoción 100% 1980 hay sonidos donde los apago, donde está el reproductor déjenme ir a buscar cómo apagar ese sonido no, las páginas de la web eran bien antiguas, eran como esto que están viendo acá que tenían un montón de GIF, fondos súper, súper geniales y un montón de cosas pero, sí, antes era súper diferente ahora, ahora por todos lados le damos likes, le damos me gusta, interactuamos que es la parte principal, las herramientas que utilizábamos para la web vieja y la actual me gusta este video en YouTube, ya en Facebook, ya pasamos a Facebook son las mismas que actuales antes había PHP, antes había HTML, antes había toda esta tecnología que usábamos, el DOM lo que hacemos ahora es que nosotros interactuamos con las páginas nosotros vamos a darle click a algún lado y que la página, sin tener que refrescar y volver a cargar y trabajar funcione, que es algo genial que las páginas actuales ya pueden hacer porque si hemos usado la misma tecnología, la tecnología no es es como nosotros la hemos usado, que es lo diferente algo que es muy importante, que es la explicación que quiero dar a entender es el navegador, cómo funciona según la sagrada Wikipedia, en el año que hice esta diapositiva, que no sé ni en qué año fue mi man está súper vieja dice, un navegador es una aplicación o programa que te permite acceso a la web, interpretando información de distintos tipos de archivos y sitios web que están, pueden ser visualizados no tengo ni papas veamos cómo sirve el navegador supongamos que hemos que entrar a una página web ahorita muerta mi página, pero espero levantarlo unos días, queremos entrar a alsw.net que es mi sitio web y si querés podemos poner a quién queremos entrar al index si nosotros no ponemos a quién queremos entrar por defecto, va a poner index.html y vamos a usar http porque el protocolo que está en el tiempo de moda hoy estamos en el security, el más seguro que supongo que es aún más feo porque no queremos entrar en ese pero explicando este, vamos a entender cómo son los pasos que también, esos pasos deben ser también otros circuitos ni que nosotros queremos hacer una página web queremos levantar un servidor todos estos pasos tenemos que mantenerlos que son los mismos pasos que hacen en nuestro celular nuestro computador y todo lo que usa la web usando https https paso número uno abrimos una conexión con el circuito con el servidor por el puerto 80 y le decimos qué protocolo vamos a usar paso número dos le enviamos después que abrimos y confirmamos que ya abrimos una comunicación mira el servidor que habla contigo le decimos qué queremos tener quiero que me mandes el index quiero que me mandes esto y quiero que me mandes esto yo soy un android yo soy esto yo soy lo otro yo hablo español yo hablo inglés así el servidor ah, este chamaco habla español le voy a mandar a la página en español ah, él quiere la página del foro le voy a mandar al foro él quiere tal página este es el procedimiento estamos usando ahorita un GET GET es el protocolo de los más normales que es cuando uno abre una página web y la información va en la parte de arriba digamos aquí arriba yo voy a ver si encuentro uno que usa GET aquí arriba ven que hay un montón de variables ¿verdad? que yo le envío al sistema mando quiero que me ayude a buscar una Nico que me pongas esto que busques cuándo lanzó la foto de esta fecha la, 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 la eso es un GET que son de las formas más normales que existen para poder navegar por internet y enviamos una línea en blanco ¿por qué es importante la pinche línea en blanco? porque es la forma de saber que hasta ahí llega el mensaje si no ponemos la línea en blanco nuestro Arduino se va a enojar no va a funcionar y van a tener que volver a subir el código y trabajar y no mandan el mensaje mandan el GET y al final la línea en blanco después él les manda a ustedes la contestación no solamente el HTML no dice eso el body el H1 H2 lo que tenga adentro sino también manda una una respuesta especial en la parte de arriba del mensaje que dice ok si funcionó 200 si dice error va a mandar error si no encuentro la página también en página te manda la fecha que por si tienen computadoras muy viejas y la fecha está mal la computadora dice mira hoy es 29 de diciembre y tú decís que hace 25 mil años no aquí te hago mal tú no me das caso o se pone loca por eso porque la fecha también te la manda cada vez ni que nosotros cada vez que nosotros usamos GET nosotros manda toda esta información para un Arduino también no sea eficiente por lo cual yo recomiendo utilizar lo que es MQTT otros protocolos especiales pero aún este es posible y también te mandan toda la información que obtienes 122 en este caso y después si usamos un celular obviamente o una computadora dibujamos la página web hacemos un DOM podemos dibujitos colores partículas nuestro circuito obviamente no lo hace todo este procedimiento lo hace cada vez es el Arduino que manda y recibe data usando lo que es una comunicación GET o POST como diga hay un montón de métodos aquí están uno de los métodos más normales no usen GET y POST si pueden usen MQTT te voy a mostrar un video más adelante si no lo han hecho suscríbanse y también hay otras cosas más pero estos métodos aún se usan porque sería bueno también explicarlo porque la gente ve que es un montón de código porque tantas cosas es por eso y eso ayuda a que tengamos en internet las cosas podemos utilizar los métodos de internet para poder mandar señal de un lado a otro de manera más fácil si no esos son los fundamentos de cómo funciona la internet recomiendo siempre hay protocolos nuevos recomiendo que se suscriban al canal en los siguientes videos de MQTT que es un protocolo que uso más ahora para la red hay otros aún como LoRa y cosas geniales esos aún se pueden usar y hay muchos tutoriales que aún lo usan pero si pueden evítenos porque no es la mejor forma de hacerlo de antemano gracias a nuestros patrón por su apoyo eso no es imposible si ustedes desean también lo pueden hacer en el link en la parte de abajo compartan este video denle me gusta denle a youtube que este video vale la pena y que más gente se lo muestre para que aprendan tecnología robótica soy Chepe Carlos de ALSLB nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!